La Paz de Jesús, un saludo muy especial en el corazón de la Virgen. De nuevo nos encontramos en este programa Puentes de Amor, un taller de sanación interior. Soy la hermana Diana. Esta semana estamos hablando sobre los duelos. Hay un duelo que no podemos desconocer que es el duelo de la pérdida de una relación de pareja. Yo sé que todos hemos atravesado en algún momento de nuestra vida, en nuestra juventud. De pronto ahora los que están casados, pero que esto se ha experimentado. Y es porque cuando se tiene una relación de pareja, cuando se gusta con alguien, inicia algo. Y cuando ya hay razones para uno pensar que esto va a ser para siempre, el amor tiende a la eternidad. Uno no dice, ay voy a amarte un año, vamos a hacer un contrato de tres años y en los tres años cada uno coge por su lado. No, el amor tiende a la eternidad. Siempre quiere que eso sea para la eternidad, para siempre. Por eso cuando se hacen expectativas, incluso cuando se hacen promesas frente a un altar. Cuando se prometen fidelidad y se prometen amor eterno. Y de un momento para otro llega la decepción amorosa. Cuando ya empiezas a sentir que tu pareja está cambiando, que no es el mismo de antes o que no es la misma de antes. Encuentras indiferencia y vas notando que algo pasa. Y te sientas a hablar con tu pareja y con tristeza descubres. Ya no te amo, ya nada es igual, necesito un tiempo, hasta aquí llegamos o peor aún, me enamoré de otra persona. Sé que esto duele mucho. He acompañado a muchas personas en este proceso, muchas parejas. Donde esto lastima profundamente, desajusta la vida. Donde muchas veces hay que cambiar los planes, los proyectos, cambio de casa, de hogar. Donde quedan cosas inconclusas por resolver. Donde hay hijos de por medio, deudas, proyectos, propiedades. Y se dice, bueno y ahora que sigue. Y encuentra uno que se sumerge en una tristeza profunda. Esto es un duelo y también tiene las etapas, como lo hablábamos ayer, donde también lleva un proceso. Y donde te invito que lo primero que puedes hacer es, mira tu realidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Sin echarte la culpa, sin echarle la culpa a la otra persona. Lo que pasa es que se genera como una rabia interior y como una ira. Y donde se quiere destruir todo y se quiere acabar todo. Y en estos momentos cuando el duelo lo está viviendo la mujer. La mujer tiende a trabajar la inteligencia de la otra persona. Tiende a sentar al esposo, a decirle, mira que estás haciendo. No hagas esto, mira a tus hijos, mira a tu hogar. Y lo que busca la mujer es como que el hombre entienda. Pero el hombre tiene nublada su inteligencia si está enamorado. O cree estar enamorado por fuera de su hogar. Por eso lo que se hace es discutir y de pronto se puede alejar más. El hombre, no puedo decir que el 100%, pero lo general es que el hombre cuando cae, cae por pasarla bien, cae porque se siente bien. Y la caída de la mujer va más en el corazón. Va más porque encuentra fuera lo que no encontró en su hogar. Por eso mira tu realidad, qué pasó con tu hogar, en qué fallaste tú, en qué falló él y cómo está la situación del momento. Segundo, ora. Pídele al Señor, primero la paz. Dile Señor, concédeme tu paz, concédeme tu tranquilidad, esa paz que tú prometiste. Y tercero, bueno, si tú quieres saber qué vas a hacer, qué quieres, recuperar tu hogar, tu relación o quieres sanar. Si hay un sacramento de por medio, yo quiero invitarte que busques un sacerdote, que busques ayuda y que reces para restablecer tu hogar. Cuando hay un sacramento, cuando se prometieron amor para siempre, lucha. Pero si ya ves que no hay nada que hacer, guarda tu corazón en castidad. Un error que se comete es querer involucrarse o querer que la otra persona apague porque hay una sed de venganza. Y por ese quererme vengar, lo que hago es que me lastimo más yo, daño mi relación con Dios y no resulto con nada bueno. Calma, en este tiempo de turbación no tomes decisiones diferentes. Pídele mucho la gracia y el Espíritu Santo. Afronta este duelo. La mujer necesita recuperar su autoestima, por eso siempre tiende a quererse ver más bella. Pero no solo te preocupes por la parte exterior, preocúpate por tu corazón, que está habitando en tu corazón. Si de pronto tu pareja había quitado el lugar de Dios, quítalo y recupérale el lugar a Dios. Dale ese primer lugar en tu vida. Y si eres hombre que estás viviendo este duelo, porque sé que también hay mujeres que han dañado el corazón del hombre, que le han fallado, que dañan la relación, sigue orando. Hay un testimonio muy lindo que se llama El Mayor Regalo. Y es de un matrimonio y un esposo que se quedó y oró por cinco años el rosario, esperando que su esposa regresara. Su esposa regresó, pasaron 13 años cuando grabaron este testimonio. Entonces hay esperanza de recuperar tu hogar. Sé sabio, sé prudente y no te involucres con otras personas. No te vivas comparando. Hay algo que hace mucho bien y es un contacto cero. No empieces a mirar las redes, a buscar, a querer saber cómo fue, por qué. Porque esto lastima, daña tu autoestima. Refúgiate en el Señor, que sea tu bálsamo. Haz una red de apoyo, personas que te ayuden. Ve a Eucaristía todos los días si es posible. Si es posible comulgar. Cada que comulgues dile Señor, sáname. Señor, aquí estoy y te necesito. Realmente te necesito y sé que el Señor con su amor te va a sanar. Confía que esto va a pasar. Este dolor que tienes no va a durar para siempre. Así que entrégaselo a Jesús, que con la Santísima Virgen María, tu dolor será convertido en alegría. Dios te bendiga y la Virgen María te acompaña. Amén.